Compañeras, compañeros, muy buenas tardes, muy buenos días a todos y a todas. Una vez más, los trabajadores y las trabajadoras de la educación, de manera unificada, salimos a la calle a reclamar lo que nos corresponde. Masivamente, una vez más, como lo hicimos el 6 de marzo, en una marcha multitudinaria y en unidad, como lo hicimos el 15 de marzo, en otra demostración de fortaleza que se construye desde abajo, que se construye desde cada escuela, que se construye el debate fraterno entre compañeros, venimos a este lugar una vez más, pero que no es una vez cualquiera. El conflicto nacional que se va a poner en la calle y se va a mostrar en la Plaza de Mayo, por eso, el próximo día miércoles, nos retrotrae varias décadas, compañeros y compañeras. La última vez que hubo una marcha federal educativa fue en el año 1988, la marcha blanca que reclamaba condiciones de trabajo, que reclamaba un salario unificado nacional y que reclamaba presupuesto del Estado Nacional para que se haga cargo de la responsabilidad indelegable de sostener la escuela pública. 1988, durante todos estos años, hemos caminado las calles defendiendo esos derechos que se conquistaron, no sin el esfuerzo de cada uno y cada una de nosotros. Aquí en Neuquén tenemos la experiencia suficiente y sabemos lo que nos ha costado conseguir cada uno de esos derechos. Nada nos ha sido gratis, nada se los ha dado sin pelear. Y hemos peleado en unidad, aún en la diversidad, y hemos derrotado al trovichismo, y hemos derrotado al neoliberalismo, y hemos ganado, compañeros y compañeras. El avance de Macri sobre la paritaria nacional docente no es un avance cualquiera. Y aquí hace falta hacer un esfuerzo, un esfuerzo adicional, un esfuerzo adicional al análisis inmediato que cada uno tiene legítimamente como trabajador. Ese esfuerzo adicional importa analizar, debatir y reflexionar sobre qué es lo que se busca. En enero, Pereira y Gutiérrez firmaron un cambio en el convenio colectivo de los trabajadores petroleros. A ustedes les parece que eso es una casualidad, a ustedes les parece que esa es una ocurrencia de Gutiérrez. No, compañeros, es un plan, es un modelo que parte de considerar que los trabajadores somos un costo, y ese costo hay que reducirlo, ese costo para ser competitiva la economía nacional, hay que reducirlo. Y salieron todas las cámaras empresarias a decir que ese era el camino, el camino era reducir el costo laboral como lo habían hecho en esa adenda petrolera. Ese camino iniciado ahí tenía un segundo paso, una de las mayores conquistas de los últimos años de la clase trabajadora fue recuperar las paritarias. ¿Qué es una paritaria, compañero? Es la negociación en condiciones de poder lograr mejora entre los trabajadores y sus patronales. Pero no cualquier paritaria, sino la paritaria donde se sienta el sindicato que representa la totalidad de los trabajadores de un sector con los empresarios. Eso hizo que ese costo laboral obviamente se elevara porque se ganaron conquistas. Por lo tanto, el avance sobre la paritaria nacional tampoco es una casualidad. Ahora, si avanza sobre la paritaria nacional docente, lo que viene después es el avance sobre cualquier posibilidad de discusión de la clase trabajadora en igualdad de condiciones con sus patrones. Y esto, compañero, no es poca cosa. Es si el capital o el trabajo, es si los trabajadores o los economistas, es si los que estamos poniendo el cuerpo en las escuelas, en los hospitales, o en la fábrica o en los CEOs de las empresas. Aquí Gutiérrez nos ha hecho un ofrecimiento miserable del 4%. Obviamente se lo rechazamos de manera contundente en nuestras asambleas. Tan contundente fue que más de 4.300 compañeros reunidos en estas asambleas donde todos debatimos y levantando nuestra mano, decimos qué es lo que pensamos que hay que hacer para ganar esa pelea. Hoy en Aten no se define por cantidad de afiliados, se resuelve por presencia concreta, en cuerpo, en presencia, y en voluntad de los compañeros que levantando la mano deciden cómo se termina, o se siga o se continúa esta lucha. Esas asambleas, esas asambleas nos pusieron en un problema en el plenario porque la mayoría de los compañeros, casi por unanimidad, plantean continuar con esta huelga. este plenario y este colectivo de trabajadores de la educación, compañeras y compañeros, está en asamblea y en plenario permanente. Este conflicto, este conflicto, como tantos otros, tiene a los trabajadores y a las trabajadoras de la educación discutiendo en forma permanente cómo se gana esta pelea. Por eso, compañeras y compañeros, y aquí los conocemos todos, esta no es la primera vez que nos toca estar al frente de una lucha, ni es la primera vez que nos toca enfrentar a los más poderosos de esta provincia. Por lo tanto, compañeras y compañeros, con esos mandatos mayoritarios de la asamblea, desde la comisión directiva provincial, si no hay una propuesta concreta que haga que convoquemos a la asamblea, las asambleas se convocarán con paro el día lunes del 27 y plenario el día 28. Esta lucha continúa, compañeros, aquí les entrega a alguien. Esta lucha continúa. Unidad de los trabajadores y al que no le gusta se quede.